Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 31 de mayo del 2021. Continuamos con el video 2 sobre la colección AISCA para trabajar con las constantes. Vamos a ver cómo trabajamos con las constantes. Desde AIS Studio, cuando nos están enseñando matemáticas, lo primero que hacemos es que nos enseñan los números. De siempre, ¿no? Nos han enseñado el 1, el 2, el 3, el 4, y luego nos enseñan a hacer operaciones con esos números. Pues en electrónica digital es lo mismo. Lo que pasa es que los números con los que trabajamos son los bits, que solo valen 0 o 1. Pues esos bits, esos números, esas constantes, las tenemos disponibles aquí. En la colección AISCA están aquí donde pone bits, aquí tenemos los dos bits constantes que hay, el bit 0 y el bit 1. Que sean constantes significa que son elementos que están en nuestro circuito y que no cambian su valor durante toda la vida del circuito. Es decir, desde que tú lo alimentas, que lo enciendes hasta que lo vuelves a apagar, estas constantes no van a variar. ¿Y valen 0 o valen 1? Aquí las hemos utilizado desde aquí, pero ahora en las nuevas versiones de AIS Studio lo iremos trabajando, lo vamos a ir migrando todo poco a poco al gestor de colecciones, que ya nos va a permitir trabajar con varias colecciones a la vez y no tener que estar cambiando aquí. Así que esto mismo lo tenéis aquí, en bits, tenemos aquí el 0, el 1, que ahora los voy a poner encima, así para no tener demasiados, aquí los ponemos. Y además de estos dos elementos constantes 0 y 1, por comodidad, tenemos otro elemento que llamamos la constante K, constante K de un bit genérica, que esto representa un bit constante, pero este bit lo podemos establecer nosotros mediante un parámetro. Esta es la entrada que tenemos aquí, así que le podemos decir que esto es una constante, le ponemos este parámetro y le podemos decir que sea un bit que está a 1 o que está a 0. Esto es un bit constante. Esto en el tiempo de síntesis, el valor que tú hayas dado aquí es el que se mete dentro del circuito y se sintetiza un bit constante con el valor que tú le hayas dado. Utilizaremos uno u otro en función de la comodidad del diseñador. Tú decides en tus circuitos. Si estás haciendo pruebas, te puede interesar más meter esto, pero si ya quieres dejar un valor fijo o estable, que no vas a cambiar, pues puedes dejar esto. Esto ya depende de ti, pero son equivalentes. Esto sería equivalente al bit 1 constante. Las constantes de un bit son muy útiles porque nos permiten hacer los circuitos de prueba que llamamos hola mundo. Son los circuitos que nos permiten encender un LED, los circuitos más básicos que hay. Y estos circuitos vienen antes incluso que utilizar las puertas lógicas y los billetables. Vienen antes. ¿Cómo hacemos un circuito hola mundo? Pues ya lo hemos hecho muchas veces en los tutoriales, lo voy a refrescar aquí para la gente que no ha visto los tutoriales. Por ejemplo, si queremos encender en la placa Alhambra 2 un LED, esta placa funciona con lógica positiva, es decir, que un 1 significa LED encendido, por lo que tenemos que hacer es sacar este bit hacia afuera. Tenemos que colocar aquí un pin de salida, un output, colocamos aquí el pin, tiramos un cable y este bit A1 me sale fuera. ¿A dónde me sale? Al pin que tú elijas. Y en la Alhambra 2 tenemos varios LED, tenemos muchos pines, pero tenemos los LEDs, 8 LEDs, uno está, por ejemplo, en este pin, en el LED 0, pues lo vamos a conectar ahí. Y ahora si nosotros sintetizamos este circuito, pues se nos va a encender el LED. Vamos a activar la webcam para que lo podáis ver. Aquí tenemos la Alhambra, el bit 0 sería este, luego el 1, el 2, el 3, el 4. Esto lo hemos hecho muchas veces, insisto, pero bueno, vamos a repetirlo. Sintetizamos nuestro circuito dándole al CTRL U, que me hace la síntesis y luego me hace la carga, todo en uno. Y aquí lo tenemos, ¿veis? Está encendido nuestro LED. Exactamente lo mismo, lo funcionaríamos así. Si metemos esto, pues con esto se me va a encender el LED y va a permanecer a 1 durante toda la vida del circuito. Lo que pasa es que si ahora esto lo queremos cambiar, pues con el parámetro es más sencillo. Oye, lo voy a poner a 0. Ponemos un 0. Ponemos un 0, CTRL U, sintetizamos y vamos a ver cómo ahora el LED va a permanecer apagado. Se está cargando, esta LED me indica que se está cargando y aquí ya ha terminado de cargar y esto está a 0. Bueno, pues así de fácil encendemos LED y trabajamos con los bits. El siguiente paso es trabajar con varios bits y como lo hacemos eso en electrónica digital, trabajamos en paralelo. Si queremos encender, por ejemplo, dos LEDs, ¿qué hacemos? Pues ponemos dos circuitos en paralelo. CTRL C, CTRL V, los copiamos y vamos a poner los dos a uno. Este le he dado sin querer a borrar como estaba seleccionado. Lo voy a volver a copiar. Copy paste. Lo ponemos aquí. Ahora aquí le ponemos un 1 y aquí le ponemos otro 1. y bueno, para por aquello hacerlo distinto, esto lo voy a quitar y aquí lo vamos a poner así, con un 1 de la otra forma. Uno va a encender el LED 0 y el otro, por ejemplo, pues el que queramos, el LED 1. Este me lo voy a quitar. Lo eliminamos, ahora le damos al CTRL U y sintetizamos. Estamos trabajando con los dos bits en paralelo y se me van a encender, por tanto, estos dos bits de aquí, estos dos LEDs, aquí el 0 y el 1. Pues bien, cuando trabajamos así en paralelo, está muy bien, lo que pasa que para los humanos es un poco tedioso. Lo que solemos hacer es, los bits los agrupamos en un número y ese número hacemos que vaya por un único cable que llamamos un cable de bus. Ojo, que internamente a la FPGA todo va, cada bit va por su cable, pero a nivel conceptual, pues los humanos lo conceptualizamos en un bus de manera que nos es más fácil pensar, ¿no? Comprimimos la información y nos es todo un poquito más fácil. Pues vamos a hacerlo. Vamos a convertirlo en un bus y para ello, nos vamos aquí donde pone bus y vamos a sacar una constante de dos bits. Nos vamos aquí a bus 2, que esto significa constantes de dos bits y vamos a elegir un valor. Bueno, vamos a meter una genérica, una constante genérica, una K de dos bits. Vemos que ahora por aquí sale su salida, es un poquito más gorda y me indica que es un bus y que solo tiene dos bits, el 1 y el 0. Esto no lo podemos conectar directamente aquí a un LED, sino que hay que conectarlo a dos pines o pines agrupados en un bus, que eso lo podemos escribir así. Le damos un nombre, por ejemplo, LED, o el que tú quieras y le ponemos la anotación de 1, 2.0 y esto me genera un bus asociado a dos pines y esto ya sí que lo podemos conectar. Ya tiramos un cable, pero en realidad aquí van dos cables, los dos cables de bits. Sabemos que es un bus de dos porque lo pone ahí. Aquí uno lo vamos a conectar, pues igual que antes al de 0 y el otro, bueno, para que salga distinto, vamos a ponerlo, por ejemplo, pues en el LED 7. Por ejemplo. Perdón, aquí, LED 7. Aquí está. ¿Y qué valor le vamos a dar? Pues vamos a encender los dos bits. Pues aquí mandamos un 3. El número 3 en decimal, si lo pasamos a binario, es 1, 1. Son dos bits a 1. Esos dos bits los vamos a mandar a los de 0 y 7. Pues vamos a hacerlo. Vamos a sintetizar el circuito. Ay, perdonad, esto está duplicado porque lo tengo definido aquí. De hecho, ya esto lo voy a borrar. Este también lo voy a borrar. Y le volvemos a dar. Lo sintetizamos. Y ahora vemos que se me encienden los LEDs. Se está cargando y se van a encender ahora los LEDs. El 0 y el 1. Con esta constante de dos bits. Este número de aquí lo podemos meter en decimal, pero lo podemos meter también en hexadecimal. Utilizamos la nomenclatura de Berilog. Ponemos primero una comilla simple, a continuación una H si es en hexadecimal y a continuación el dígito hexadecimal. Por ejemplo, el 3. Pues esto sería lo mismo que antes, pero en hexadecimal. Claro, el número 3 en hexadecimal es igual que en decimal. El dígito es el mismo. Si lo queremos meter también en binario, pues lo único que haríamos es poner la comilla una B y en binario. Por ejemplo, ponemos el 1, 0. Esto sería el 2 en decimal. Esto es un bit que está a 1, el otro bit a 0. Solo se me va a encender uno de los dos LEDs. El LED que está en la parte superior. Bit a 1, bit a 0. Se me está cargando. encendido, apagado. Insisto que porque aquí en la alambra 2 trabajamos con lógica positiva. Se ha construido la placa para que precisamente sea lógica positiva que es un poquito más fácil para aprender. Bueno, pues esto mismo lo podemos hacer así con la constante genérica o le podemos meter una constante directamente. Por ejemplo, le podemos meter aquí este 3 y aquí ya sin parámetros. Esto vamos a quitarlo. Entonces aquí, y de hecho vamos a cambiar eso también, vamos a meterlo en el LED 0 y en el LED 1. Aquí estamos mandando la constante 3 de 2 bits que es el 1, 1 con lo cual se me van a encender los 2 bits, el 0 y el 1. Pero en vez de hacerlo con la constante, con el parámetro, pues ahora lo hacemos así. Esto ya es a gusto el diseñador, como tú prefieras, según el circuito que estés haciendo, lo que te resulte más cómodo. Lo interesante de esto es que nos permite crear nuestras propias constantes y no hay que hacerlas desde 0, sino que, oye, lo que podemos hacer es partir de una constante que ya está hecha y simplemente editarla. La editamos y le ponemos lo que nosotros queramos. Le cambiamos el icono, le cambiamos el valor y nos hacemos las constantes que necesitemos para nuestros circuitos. Ese es el objetivo realmente de la colección IceK, el poder generar tú fácilmente tus constantes a base de copypaste. Vamos a ver un poquito cómo es esto. ¿Cómo modificamos los bloques? Y aquí hay un concepto muy importante y es que si nosotros queremos duplicar este bloque, en este ejemplo el número 3, hacemos Control-C, Control-V con el teclado o directamente le damos aquí a Copy, Paste, Paste. Pero, ¿qué ocurre? Cuando hacemos esto, en realidad, estas constantes son la misma. Son dos elementos, son dos instancias de lo mismo. Son dos cosas separadas, pero intrínsecamente es lo mismo. Es decir, esto significa que si yo edito esto y lo cambio, también se va a cambiar cualquier otra constante 3 que haya. Si yo le meto aquí el 2, ahora lo cierro, aquí el icono no lo hemos cambiado, por eso queda un 3, pero su valor sí que lo hemos cambiado. Lo hemos cambiado aquí, pero también se ha cambiado aquí. ¿Veis? Aquí te ha cambiado un 2. Esto es muy potente, porque si encontramos un fallo en un bloque, se nos corrige automáticamente en todos. Pero, por otro lado, si hacemos algo mal en uno, se nos va a meter en todos. Entonces, hay que tener cuidado. Muchas veces no queremos hacer esto, muchas veces queremos simplemente a partir de esta constante 3 crear nuestra propia constante independiente. No queremos que se cambie en todos. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos así. La operación, en vez de hacer un copy-paste, lo que hacemos es un copy-clone. Hacemos un clon y este clon, esto ya sí que es un elemento independiente. Es un elemento que si yo le cambio el valor, solo se cambia el valor de este elemento de aquí. Insisto que esta idea es súper importante y a veces te puedes confundir. Ten cuidado. ¿Cómo sabemos que es un clon? Porque te metes dentro y el nombre lo ha cambiado. Pone clon y lo ha cambiado. Entonces, ahora aquí ya, si por ejemplo vamos a ponerle el valor 0, si nosotros ahora cambiamos esto, el valor 0 se ha cambiado aquí, pero si editamos este lo vemos, aquí sigue el 2. ¿Veis? Ya son elementos independientes y los podemos cambiar. Vamos a hacer un ejemplo desde 0. Vamos a crearnos una constante de 8 bits con su propio icono porque la queremos usar para nuestros circuitos. Bueno, pues el proceso sería el siguiente. Vamos a quitar esto de aquí. Nos vamos, ¿cómo es una constante de 8? Pues vamos a ver qué constantes tenemos de 8. Pues mira, tenemos una A, tenemos por ejemplo un asterisco. Vamos a probar el asterisco. Esto es un carácter ASCI que lo utilizamos por ejemplo para probar las comunicaciones serie. Si nos vamos dentro, el asterisco le puedes meter tú directamente en decimal, hexadecimal o binario su código ASCI o lo puedes meter así entre comillas, puedes meterle directamente el carácter ASCI y luego ahí si es tuyo ya te lo convierte al número en ASCI correspondiente. Bueno, imaginaos que queremos cambiarlo. Pues, ¿qué hacemos? Pues un copy-clone. Hacemos copy, hacemos un clon, creamos un elemento independiente y para no liarnos lo vamos a poner aquí encima, vamos a machacar el anterior y esto ya es un clon. Ahora lo vamos a editar ya con tranquilidad porque no se nos va a cambiar nada. Vamos a ponerle otro valor, por ejemplo, una C. Queremos que sea esto el carácter C y vamos a cambiar más cosas. Vamos a decirle que sea, por ejemplo, vamos a llamarlo mica mi constante y la descripción también la vamos a cambiar, mi constante, la versión, vamos a cambiarla, vamos a quitar todo este zurullo, dejamos aquí, por ejemplo, esta versión y vamos a cambiar el icono. Vamos a meterle un icono que tengo ya preparado por aquí, un icono vectorial en SVG que es un smiley, aquí sonriente, luego lo metemos aquí, salimos de nuestro componente y ya se nos crea aquí ya lo tenemos creado. Pero esto de momento está aquí solo en la memoria, esto nos ha cambiado aquí en la colección. Así nuestro circuito podemos reutilizarlo de manera independiente al asterisco, al asterisco lo podemos sacar, no pasa nada, es independiente, esto si hacemos un copy paste, pues podemos poner todos los que nosotros queramos, podemos utilizarlo. ¿Cómo hacemos ahora para que esto se meta dentro de la colección? Pues es muy sencillo, nos metemos en cualquiera de nuestros bloques y lo vamos a grabar. Le damos aquí a fichero, archivo, guardar como y lo podemos guardar, aquí le damos al ok, nos está indicando que oye, lo que queremos, que esta operación no me está guardando mi circuito, sino me está guardando el bloque donde estoy dentro, le decimos que ok y aquí lo podemos guardar en cualquier otra colección, en cualquier carpeta donde nosotros queramos, por ejemplo, en la colección que habíamos instalado, la del sistema que si recordáis se nos había instalado aquí en mi home .isstudio collection, esta es la el path por defecto, la ruta por defecto donde se me meten las colecciones. Bueno, pues aquí dentro, dentro de blocks, pues aquí tenemos lo mismo que en el menú, vámonos a los buses de 8 bits, aquí queremos meter nuestra constante nueva creada, si le damos aquí a mika, lo guardamos y ahora ya se me ha guardado en el fichero, pero no se me ha refrescado aquí, veis que aquí no la veo, pues lo que vamos a hacer es que esto lo cerramos, vamos a refrescar para que lo lea del fichero, vamos a salir también de aquí, aquí salimos, ahí, hola, ya está, ahora, como refrescamos en herramientas, colección, reload, recargar, recargamos aquí y ahora, si nos vamos bien a la manera tradicional, aquí al bus, bus 8, aquí tenemos mi nuevo elemento, ves, ahí lo tenemos, podemos hacer copy paste o meterlo desde aquí y si nos vamos a gestor de colecciones, la nueva, la nueva forma de meter los elementos, veremos que también me ha parecido, claro, aquí está, entonces, tú aquí ya lo puedes utilizar con normalidad, esto, todo esto, ¿para qué nos sirve? Pues para que las constantes que tú normalmente utilices en tus circuitos, si las usas con mucha frecuencia, pues hombre, guárdalas en la colección, hombre, compártelas, porque si te han sido útiles a ti, pues nos pueden ser útiles al resto de personas de la comunidad, entonces, guardarse la colección y luego hace una contribución para que ya esté disponible para el resto de personas, esto lo veremos en los siguientes vídeos, cómo podemos realizar estas contribuciones y cómo podemos ayudar a compartir el conocimiento. Esto es todo desde ObiJuan Academy, que las FPGAs libres os acompañen.